Ourense se prepara para nueve días de fiesta. Del 24 de junio al 1 de julio la ciudad se llenará de todo tipo de actividades. Pero el plato fuerte, como siempre, son los conciertos. En el programa de este 2017 destacan artistas como Iván Ferreiro, Burning, Los Diablos o Sweet California, entre otros muchos. Salimos a la calle para ver qué opinión les ofrece la programación a los ciudadanos. Bueno, este año. De momento es una incógnita, no sabemos lo que va a ocurrir. El programa parece que es bueno. Pero bueno, esperemos a ver a que pase las fiestas para poder después opinar. Pues la verdad que no sé, moito, non veño moito. Entonces veño solo de vez en cuando, pero se puedo pues veño. Así que paso y ven, e xa está. Lo que llevo visto hasta ahora en los programas, me parece que van a ser unas fiestas fantásticas. Hay variedad, cantidad, calidad. Entonces me da la sensación que van a ser unas fiestas de las mejores de los últimos años. Cada uno preferiría traer a sus ídolos, que distan mucho unos de otros. Por gustar, por gustar si estoy gofadado, pero no creo que eso venga por aquí. Hombre, me gustaría que uniesen grupos con canciones un poco para gente un poco mayor, como Morse Dades y demás. O sea, un tipo de música es lo que más me gusta a mí. Ya no vamos a decir Julio Iglesias porque no lo van a traer. Habrá que esperar unos días para saber cuánta gente se paseará por las calles del centro a deleitarse con las diferentes actuaciones. Y los que finalmente no vayan se tendrán que conformar con lo que les cuenten sus amigos o vean en los medios. Mira, si te soy sincero, no voy a las actuaciones. ¿Para qué te voy a engañar? Lo leo después en la región, veo los previos, veo incluso vídeos que graban las televisiones, sobre todo el televiño. Pero yo a las actuaciones indirectas no, porque ya soy mayor y ya para salir no, no.